Modelos de planeación estratégica ¿Qué es la planeación estratégica? La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. Modelo número 1 Balance Scorecut Este modelo de planeación estratégica creada por Norton y Kaplan permite evaluar el funcionamiento de una organización a partir de cuatro perspectivas claves la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Además, organiza la planeación estratégica en términos de indicadores, iniciativas y objetivos. Perspectiva financiera Se trata del análisis de las estrategias de crecimiento, rentabilidad y riesgo vistas desde la perspectiva del accionista en el sector educativo. Algunos de los objetivos financieros pueden incluir Primero, generar ahorro de costos y eficiencia. Para lograr esto, se puede hacer una auditoría, formar al personal, establecer pagos por objetivos y controlar el horario de trabajo, entre otras. Segundo, mejorar el margen de rentabilidad. Se sugiere llevar un control adecuado de los gastos de la IES, gestionar de manera eficiente el inventario, tener la tecnología como aliada. Tercero, aumentar las fuentes de ingreso, invertir para mejorar la calidad de los procesos educativos, capacitar al personal en atención al cliente y actualización para el manejo de plataformas y recursos digitales. Perspectiva del cliente Se centra en los objetivos estratégicos que están relacionados con los clientes y el mercado. Incluidos en esta perspectiva, se pueden encontrar objetivos estratégicos para Primero, servicio al cliente y satisfacción. Se puede lograr comprendiendo las expectativas del cliente. Capacitando a los diferentes equipos de la organización. Ofrecer ayuda multicanal. Crear comunidades de acompañamiento en línea y presencial. Segundo, participación en el mercado. Promover la educación utilizando estrategias de marketing. Replantear el direccionamiento estratégico de la IES con respecto a la misión, visión, filosofía, objetivos, entre otros. Tercero, reconocimiento de marca. Redefinir y resaltar aspectos de la identificación de la IES. Por ejemplo, el logo, escudo, bandera. Diseñar y circular planes estratégicos en busca del posicionamiento de la IES en el mercado educativo. Perspectiva de los procesos internos. Aquí debe establecer metas y objetivos operativos internos. O, en otras palabras, definir qué procesos requiere actualmente la organización y qué debe hacer para mejorar su desempeño. Algunos ejemplos de objetivos de la perspectiva de procesos internos son Mejoras en los procesos, optimización de la calidad, aumentar la utilización de la capacidad instalada. Perspectiva de formación y crecimiento. Esta perspectiva a menudo se divide en los siguientes componentes. Capital humano, que son las habilidades, talento y conocimiento. Capital de información, como las bases de datos, sistemas de información, redes e infraestructura tecnológica. Capital organizacional, como lo es la cultura, liderazgo, alineación de empleados, trabajo en equipo y gestión del conocimiento. Modelo número 2. Mapa estratégico. Es una herramienta visual diseñada para comunicar el plan estratégico a toda la organización, creada también por Norton y Kaplan. Este es muy importante para el balance scorecard. Sin embargo, en el modelo de mapa estratégico, la estructura organizacional comienza a la inversa, es decir, de abajo hacia arriba, priorizando la perspectiva de formación y conocimiento, la cual hace referencia a la capacitación del equipo de talento humano. Los procesos internos que se refieren en la organización educativa a la excelencia en investigación, administración y bienestar universitario. La perspectiva del cliente, alusivo a los aspirantes, docentes, alumnos, egresados y empresarios. Y por último, la perspectiva de sociedad, que corresponde a la vinculación de profesionales idóneos, asesoría a empresa pública y privada y la creación de programas de proyección social. Modelo número 3. Análisis FODA o DOFA. Este modelo se basa en el análisis interno de las características de la organización, debilidades y fortalezas, y de las características externas, como las oportunidades y amenazas. A partir de la evaluación de estas características, el análisis DOFA permite conocer la situación real en la que se encuentra una organización, sus fortalezas y debilidades, y de esta manera, poder plantear la estrategia futura. Modelo número 4. Análisis PEST. Por sus siglas en inglés, PEST, Política, Económica, Sociocultural y Tecnológica, pretende analizar el entorno industrial o empresarial de una organización a partir de estos cuatro factores. Así pretende determinar cómo ese entorno podría afectar a la organización. Usualmente, el análisis PEST se usa dentro de las características externas del análisis DOFA. ¡Gracias!